A continuación, veamos el testimonio de una egresada de la Licenciatura en Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen Susel Ibarra, soy médico cirujano dentista egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas de la Unidad Académica de Odontología UAS. Debo agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas por mi formación como médico cirujano dentista, así como debo agradecer también a mis docentes de la Unidad Académica de Odontología, los cuales me llevaron por el camino a llegar hasta donde estoy ahora en mi práctica privada. Dentro de la universidad se nos da la oportunidad de aprender con pacientes todo lo que es las diferentes especialidades de la odontología. Desde el primer contacto que tenemos con un paciente es ya directamente con un paciente pediátrico. En el siguiente año ya empezamos a ver pacientes adultos, lo cual nos abre un espacio para aprender más de ellos y que ellos puedan ayudarnos a seguir avanzando durante lo que es nuestra carrera. En Zacatecas no contamos con la cultura de la prevención. Lo que busca la Universidad Autónoma de Zacatecas es proporcionar la prevención y la promoción a la salud, esto desde sus estudiantes de las universidades para poder prevenir lo que es enfermedades bucales y así mismo ya después de la prevención viene lo que es la promoción a la salud. Esta nos ayuda a llevar el mensaje a otras comunidades, a otras personas, a nuestro vecino, a nuestro amigo y a nuestra familia. Porque como dicen, la odontología no es cara, la desinformación siempre. Mis años de universidad me ayudaron a lo que fue al salir llevar una mejor práctica privada. De principio no sales con un trabajo estable, sales buscando oportunidades, lo cual en Zacatecas hay muy poco. Entonces esto nos conlleva a buscar trabajo en un consultorio privado. Debo agradecer también a quienes me abrieron sus puertas, dado que ellos me terminaron de formar para poder estar en donde estoy ahora, que es ejerciendo yo propiamente la práctica privada. En Zacatecas hay muy poca inclusión hacia los pacientes con capacidades diferentes o con discapacidad. Dado esto, he tratado de implementar un poquito de lengua de señas para poder recibir a pacientes los cuales sean sordos o tengan alguna discapacidad y poder incluirnos dentro de nuestra carpeta de clientes. Quiero agradecer a Multiverso West la oportunidad de haberles enseñado un poquito de lo que es la carrera de odontología y asimismo agradecerles el espacio que me han brindado y agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas que siendo yo egresada me sigan dando una oportunidad para dar a conocer mi profesión.